A principio de la temporada de la NBA que ya está culminando, estamos en los play-offs, se dio un incidente en el gym de Golden State. Raymond Green golpeó hasta derribar en el piso al novato en ascenso Jordan Poole, el supuesto sucesor de Stephen Curry. Bueno, algunos comentaristas dijeron que ese hecho sería la causa de la debacle de Golden State este año. Cuando escuché eso, no lo creí. Me dije que era una exageración, pero al ver los resultados y al ver las declaraciones de Poole por un lado y de Raymond Green por el otro, no me queda más que decir acertaron. Ahora, ustedes tenían razón. ¿Qué tiene que ver esto con Ramón Tolentino, Santiago Matías, Alofoque y el doctor Nastra? Escuchen. Tengan paciencia hasta el final y lo van a comprender. Para nadie es un secreto el éxito que el propio Alofoque pregona de su plataforma. Es cierto. No se puede dudar. Santiago Matías es el medio más importante e influyente de República Dominicana. No lo digo restregándole nada a nadie en la cara. Lo digo desde el punto de vista de la esquina de un estratega de comunicación que ha trabajado para políticos y empresarios. Un servidor. Santiago Matías tiene en su poder la estructura de medios más importante e influyente de República Dominicana. Y si él no comete el error de sentir que ya llegó a su tope, aún le quedan otras tantas cosas por conquistar, tan grandes incluso que él mismo en tiempo presente no se las puede imaginar. Ahora bien, ver a Ramón Tolentino pidiendo un año de prisión preventiva. Por cierto, paréntesis. Ramón Tolentino, el fenómeno de la comunicación en República Dominicana. De eso no hay duda. Ramón Tolentino pidiendo un año de prisión preventiva para el doctorcito. Ramón Tolentino, Ramón Tolentino, diciéndole al doctor Nastra que no se hunda con su hijo. Indignado, pero de una manera ingenua, aunque con nobleza en su alma, él no sabía que estaba metiendo en problemas al doctor Nastra. Porque decir no te hundas, lo que deja entrever es que o él hizo o estuvo a punto de hacer algo que lo podía afectar directamente. Y ahora vemos a Santiago Matías Salofoque pidiendo 30 años para el doctorcito. Está bien, doctor Nastra es un profesional de la comunicación 3.0. El doctor Nastra sabe perfectamente que todo por lo viú. Está bien Nastra, no vamos a discutir eso. Pero hay un milenario adagio que reza que sangre pesa más que el agua. Y en algún punto, ese adagio cobrará efecto en ti. Y cuando eso ocurra y tú comiences a ver las cosas de manera crítica. Eso puede ser mañana, eso puede ser pasado, o en un año. Pero no importa, te va a llegar eso, si es que aún no te ha llegado. Ramón Tolentino ignora, mi colega, que ya está exagerando la nota. Ramón Tolentino ignora que ya él hizo lo correcto y que tiene que parar. Que tiene que soltar en banda el bendito tema. Porque de tanto exagerarlo, de tanto reiterarlo, en un punto no muy tarde, la gente va a comenzar a cuestionarse sobre eso. Y comenzará a pensar si la reiteración, en vez de tener que ver con un deber cívico y ético de su profesión, como estoy seguro que lo es en su caso, la gente comenzará a pensar otra cosa. La gente comenzará a pensar que Ramón Tolentino le está pichando el juego a alguien. Y cuando la gente ve que hay un Santiago Matías que está pidiendo 30 años para el doctorcito y llega a la conclusión de que ambos discursos se parecen, con la diferencia de que este es su jefe, la gente lo que va a concluir es que Santiago Matías, a lo foque, está utilizando a Ramón Tolentino y su credibilidad para que quede instaurada la percepción, verás, o pretendidamente verás, de que él no tuvo que ver absolutamente nada con ese hecho, en el sentido de cuidado de si él lo sabía. Y si él lo sabía, ¿qué él hizo? Porque aquí hay un punto, y la verdad sea dicha, que el mismo Ramón Tolentino no puede explicar. Aquí hay un punto que la versión de Ramón Tolentino no explica. ¿Y qué es? Que el doctor Nastra sabía que su hijo trabajaba en esa discoteca. Porque ese es el mismo doctor Nastra que dijo públicamente que él tuvo que mudar a su hijo para que no se le perdiera. Entonces, ahí de inmediato, el tema de la investigación de Tolentino hay que ver. Porque tú estás investigando una discoteca en donde un amigo tuyo sabe que su hijo trabaja. Yo, dándole la presunción o el beneficio de la duda tanto a Ramón Tolentino como a Nastra, tengo que concluir que ni Nastra sabía que la noche que su hijo trabajó se dio un intento de asalto que culminó con la vida de un muchacho, un joven llamado Jocho Fernández, y que al mismo tiempo Ramón Tolentino ignoraba no solo que ahí trabajaba este muchacho, el doctorcito, sino que por exención también desconocía desde luego, en sentido común, que ahí trabajaba un hijo de doctor Nastra. En fin, hay otras cosas que no se explica tampoco, es el delay. Tanto tiempo de espera, pero bueno, no es por ahí que voy. Tanto insistir en el tema va a culminar creando un conflicto, porque cuando dije sangre pesa más que el agua, me refiero a que de entrada, el mismo doctor Nastra puede inferir que el negocio tiene que seguir. Él mismo lo dijo el día que rompió el silencio, de que de este negocio es que dependen nuestras familias, aunque esté mi cuerpo no estará mi alma, pero eso también refleja que él tiene un compromiso con los views, que él es consciente de que tiene un compromiso con los likes y el tráfico y de que hasta cierto punto él no tiene inconvenientes en términos humanos con que ese tema se ventile. Total, ya es público. Ahora, ¿qué va a pasar cuando él vea a Ramón Valentino y a Santiago Matías por otro lado sin necesidad? Él va a pensar lo mismo que el gran público. Quieren despejar la duda de que ellos no tuvieron que ver absolutamente nada con ese tema. Pero, hay otro aspecto en el cual, y voy a dejarlo mejor para el final, ¿eh? Hay otro aspecto en el cual mi colega Ramón Valentino está totalmente perdido. Otra de las razones por las cuales él ha mantenido el tema cuando debió cerrarlo en el momento mismo que se destapó el asunto porque ya él había hecho lo correcto. Otra de las razones tiene que ver con que, bueno, tengo que empatizar con la familia que perdió al muchacho, la familia de Joshua. Perfecto. Vendiendo la imagen de una justicia, vendiendo la imagen de transparencia, de comunicación ética, muy bien. Pero, Ramón Valentino, querido amigo, tienes que saber que eso que estás haciendo no es congruente, no lo es, no es natural, no es humano. Tú tienes un amigo y lo natural es que tú simpatices con el amigo y con el colega. Oye bien, no es normal que se dé, digamos, esto. ¡Tan! Ok. Visto de manera equidistante, tú puedes sentir empatía, pero lo natural es que tú sientas empatía del otro lado porque del otro lado es que está tu amigo y tu colega. Eso es lo que siempre tiende a pasar. Yo no digo que tú en sí estés mal con un desequilibrio en la empatía por el tema que es de que hay una vida que se perdió. No. Lo que te estoy diciendo es que como no suele ser así, que como lo que suele pasar es lo otro de que tú hagas empatía más con tu amigo y tu colega, esa falta de, digamos, de naturalidad puede también causar un ruido que ayude a que tu postura al final del día no sea creíble. Te quieres vender como humano porque eres sensible a la tragedia de la pérdida de la vida, pero como no suele ser así, lo que suele pasar es que usted es cónsono en términos empáticos con su canchanchan, pues entonces te estás pintando como inhumano. ¿Con quién? ¿Con la familia de Joshua? No. Inhumano con tu amigo. Inhumano con tu amigo, en este caso el Dr. Natra. Todo lo que he dicho nos lleva otra vez a Golden State que fue el punto de inicio. Golden State perdió este año la oportunidad de competir por un campeonato en una serie final porque ese trompón que le dio Draymond Green a Jordan Poole dañó la armonía que había en ese equipo. Esa armonía se tradujo el año pasado y en años anteriores cuando también ganaron ese campeonato. Esa armonía se traduce en sincronía. Esa sincronía se traduce en eficiencia y esa eficiencia se traduce en puntos y defensa. Los puntos necesarios para sobreanotar al adversario y la defensa suficiente para contenerlo. En el grupo Alofoque Media Group este tema del dotolcito y la manera digamos más allá de lo necesario con la cual Ramón Tolentino lo ha abordado y las exageraciones del mismo Alofoque pueden dañar la armonía que existe en ese equipo en donde usted tiene a un talento como el de Ramón Tolentino que va en ascenso y en donde tiene a una figura ya consagrada como es doctor Nastra. El manejo que le están dando a Alofoque y Ramón Tolentino puede romper la química y la armonía que hay entre ellos tres y ser el epicentro a corto y mediano plazo de una debacle de un proyecto de comunicación que por lo visto está destinado a ser por mucho tiempo el más importante influyente y poderoso de este país.